Ya estamos listos para entrar al evento de medios que está dando HP el día de hoy aquí en el hotel Wynn Encore en Las Vegas, Nevada. Pronto estaremos registrándonos para este evento que será la antesala al evento principal que se dará en Interop en el Mandalay Bay aquí en Las Vegas. Vamos a ver qué nos trae HP el día de hoy en tecnología. Tuvimos la oportunidad de visitar la conferencia de prensa que Hewlett Packard convocó para conversar sobre la iniciativa Flex, Flex Campus, Flex Fabric y Flex Branch, que permiten una mejor y más efectiva administración de los recursos de redes, tema esencial a la hora de brindar apoyo a los servicios de computación en la nube, que son en este momento el tema más discutido en los círculos corporativos. Tuvimos la oportunidad también de escuchar directamente de Dave Donatelli, vicepresidente de servidores, almacenamiento y redes de HP y Marius Haas, encargado de la división de redes sobre el nuevo enfoque que HP brinda a la administración de recursos, demostrado en vivo por Les Stewart, uno de los ingenieros del equipo responsable de esta nueva herramienta de administración que permite gestionar todos los equipos de la red, sin importar su fabricante, desde una sola consola administrativa. Escuchamos también a clientes que fueron casos de éxito de HP y conversamos con el ingeniero Vinton Cerf. Vinton Cerf es un científico de la computación estadounidense, considerado uno de los padres del internet. Nacido en Connecticut, en Estados Unidos en 1943, de origen judío, se graduó en matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford en 1965. Durante su estancia posterior en la Universidad de California, UCLA, obtuvo la maestría en ciencias y el doctorado. A principios de los años 70 comenzó a trabajar con Robert Kahn en el desarrollo de un conjunto de protocolos de comunicaciones para la red militar, financiado por la agencia gubernamental DARPA. El objetivo era crear una red de redes, que permitiera interconectar las distintas redes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, todas ellas de diferentes tipos y que funcionaban con diferentes sistemas operativos, con independencia del tipo de conexión, radioenlaces, satélites y líneas telefónicas. Las investigaciones, lideradas por Vinton Cerf, primero desde la Universidad de California y posteriormente desde la Universidad de Stanford, llevaron al diseño del conjunto de protocolos que hoy son conocidos como TCPIP y que fue presentado por Vinton Cerf y Robert Kahn en 1972. Actualmente, Vinton Cerf es el vicepresidente mundial y Chief Internet Evangelist de Google, ocupación que compagina con el cargo de presidente del ICANN, el Instituto Internacional de Numeración del Internet. Es miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés, Asturias. Salmo Internacional Superman.